Que en el juego está haciendo muchas cosas bien, lo dije en la previa, creo que hace muchas cosas bien respecto al juego, pero no está fino en las dos áreas ahora mismo y eso es lo que le está realmente penalizando. Aún así creo que hemos defendido bien situaciones de centros laterales, que las ocasiones más claras en general en el partido han sido nuestras, pero es el equipo que más nos ha tirado a portería. Es cierto que desde media distancia y bueno, después del penalti hemos tenido la reacción, hemos introducido cambios, hemos dado un poco de frescura al equipo y la primera victoria tenía que llegar. Yo creo que estábamos haciendo partidos para que llegara y ha llegado hoy, quizás no el día en el que hemos hecho más méritos, pero ha llegado hoy. Precisamente por eso te iba a preguntar, por esa frescura que han aportado hoy los cambios al equipo, que creo que han sido fundamentales en el devenir de la victoria final. Bueno, creo que han sido, han hecho muy buenos minutos la gente que no había jugado tanto habitualmente y después la gente que ha tenido que salir para darle la vuelta, para conseguir esa victoria, pues dudas hay cero del compromiso, de la humildad, del trabajo que han podido mostrar. ¿Cómo has visto esa jugada polémica del penalti del Alcorcón? No voy a hablar de árbitros hoy, hoy precisamente, vale, porque encima hemos ganado, entonces no voy a hablar, pero yo os leeré a vosotros la opinión, no solo del, creo que no del penalti, sino en general. Lo que sí que está más cerca es el pleno, ¿no? De esas tres victorias de las que llevamos hablando mucho, muchos días. Se le ganó a la Andorra, se gana hoy aquí al Alcorcón y como tú bien comentabas, queda el que era para ti el más difícil, que es el tercero ante el Levante el viernes en el Carlos Belmonte. Sí, pero es el más difícil, no por, que a lo mejor se me malinterpreto, no por el nivel de la Andorra o del Alcorcón, que ganar aquí creo que no es fácil hacerlo, sino por el hecho de la fatiga que llevamos acumulada en ese tercer partido, ¿no? Que vamos a jugar tres partidos en seis días, nosotros somos un equipo que va mucho al duelo, que es valiente en las situaciones de presión y esperemos, ¿no? Hemos intentado cuidar también a algunos futbolistas para que aportaran los minutos en función de cargas, en función de determinadas cosas, lo que podíamos pensar que era lo mejor para el equipo y esperemos que estemos bien y con el colmillo afilado para recibir al Levante. Enhorabuena por la victoria, Vister. Tú no hablas del árbitro, puedo hablar yo, que a mí no me van a sancionar. Es increíble que en un partido como este terminen ellos sin una tarjeta amarilla, tú cargado de tarjetas un penalti que es más que dudoso y que aún así tu equipo sepa reponerte de todo esto y teniendo mentalidad de decir, es que como me saquen una amarilla me voy, es que no puedo ir. Es que es increíble de qué está hecho este equipo. Pues está hecho de trabajadores del fútbol. Gente humilde, gente que viene de abajo, gente que ha vivido el fútbol más amateur, incluyéndome a mí, y que es consciente de que tiene que mirar para adentro para hacer cosas mejor. Bueno, si desde fuera en algún momento no te ayudan o nos ha pasado también respecto al acierto, pues bueno, tendremos que hacer más cosas mejor. Lo que está claro es que no hay ninguna conspiración mundial contra nosotros, por lo tanto, lo único que tenemos que pensar es nosotros hacer mejores cosas, más cosas, mejores cosas, más cosas, ser mejores, evolucionar, lo que depende exclusivamente de nosotros. Y yo creo que soy una persona educada y me gusta que también mi equipo sea un equipo educado, independientemente de que sea temperamental, yo y seamos un equipo caliente en muchas cosas, creo que nunca sobrepasamos la línea de faltar al respeto a nadie, ni al rival, ni a los árbitros. Cada equipo está claro que defenderá a su afición, que dirá que para él es la mejor rasuya. Nosotros no estamos nada lejos de eso, porque hoy, un día de diario, siete de la tarde, no es un desplazamiento lejano, pero cerca de 300 locos siguen arropando a este equipo. Ha estado en modo Monstruos S.A., ha estado espectacular. De hecho, se han quedado ahora, han vuelto a salir los jugadores, y eso que no habíamos ganado fuera de casa, que alguno se había pegado en algún desplazamiento y se había vuelto con tristeza, pero bueno, ellos creen, nosotros creemos, y hoy ha llegado la victoria, y qué mejor que hacerlo con la afición dándonos el apoyo que nos ha dado. Enhorabuena Rubén, sé que tú siempre has creído en el Albacete local y en el Albacete visitante, muchos de nosotros también, pero no sé si a la hora de conseguir la victoria te hace resoplar un poquito el poder decir a los jugadores, señores, ya hemos demostrado que también sabemos jugar fuera, o te daba igual, esto era tiempo. No, me gusta que hayamos ganado fuera de casa, pero lo dije, llevo tantas ruedas de prensa en las últimas semanas, dije, tranquilos que la victoria de fuera de casa llegará, no sabemos cuándo, pero llegará, porque el equipo daba síntomas de que podía ganar fuera de casa, y porque nosotros afrontamos los partidos para ganarlos en casa y fuera. Eso nos va a hacer que, pues ojalá ganemos muchos en casa, pero también podemos ganarlos fuera, pero evidentemente ganar fuera siempre es un poquito más complicado, porque no tenemos al Belmonte rugiendo, ahora que estamos conectando a la gente y en esos momentos malos que tienes, pues te hacen que vuelvan a ser buenos rápidamente. Esa es la gran diferencia entre jugar en casa y fuera, más que lo que nosotros planteamos en el campo. Y la clasificación me imagino que también, porque una hora cuando vuelva, no sé si la miran mucho, si no, pero algún ojo se te hará ahora en el autobús y dirás, estamos ya cerca, estamos mejor. Pues no queda, maestro, partidos. Pues hombre, cuanto más puntos tengas, pues muchísimo mejor, pero queda muchísimo. Ya lo dije algún día, que hasta la jornada 10, pues veremos, haremos una pequeña reflexión de cómo va el tema, a ver cómo estamos, pero esto es absolutamente larguísimo. Y cuando acabe la primera vuelta, seguirá siendo largo. Entonces, pues bueno, tranquilidad, vamos a disfrutar de la victoria, el regreso con los chicos y mañana ya a recuperarse lo mejor posible, al día siguiente a dar los matices que tengamos para el partido y volver a competir. ¿Has sumado la rueda de prensa que llevas en estos días y las que te quedan? ¿No te cansas de nosotros? La verdad que no, la verdad que me caéis bastante bien. Algunos mejor que otros, pero sí, la verdad que me lo paso bien, si está a gusto. Hola, míster, José Antonio Uro de la Cadena SER. Lo primero que me ha llamado la atención cuando he visto la baja de alineaciones ha sido siete cambios, como antaño. Jugábamos el viernes contra el Levante. Esto es una pasada de partidos, uno detrás de otro, pero te pregunto por eso. ¿Muchas bajas? ¿La gente lo está notando? No, entendemos que tenemos una plantilla de 22 jugadores, bueno, y algunos no podían estar, estábamos un poco cortos por problemas lesionales, pero, pues bueno, hemos tomado la decisión, me pagan por tomar decisiones. Si hubiera salido mal probablemente me hubiera rajado todo el mundo porque futbolistas que eran muy importantes no estaban en el once hoy y como ha salido bien, pues parece una estrategia acertada, ¿no? Es el precio que tiene ser entrenador. Un partido especial tras jugarse y ganarse, pero ya lo era antes porque era tu partido número 100 en fútbol profesional. ¿Qué balance haces de estos primeros 100 partidos? ¿Qué, perdón? Era tu partido número 100 en fútbol profesional hoy. ¿Qué balance haces de estos 100 partidos? Joder, pues que llevo 100 seguidos, eso ya es ser un privilegiado. Mientras sean seguidos es que las cosas han ido bastante bien. Es el resumen. Preguntarte, Rubén, por esa defensa de 5, un Tony Dakkovic que poco a poco se va sentando en el equipo. ¿Cómo lo has visto esa defensa? Si te ha gustado. Sí, creo que hemos estado bien. Perdemos otras cosas en el juego, pero ganamos, por ejemplo, la defensa de área ante un equipo que centraba bastante, que tenía el poderío con Diego Sousa, que llegaban bien sus... Tanto Bustos llega bien, como Jacobo llega bien de segunda línea en el juego aéreo, entendíamos que podía ser... Quizás íbamos a perder, hemos perdido, por ejemplo, en salida de balón, no hemos estado tan finos, no hemos estado incluso un poco temeros en algún momento, pero hemos ganado en la área. Bueno, al final, cuando juegas con unos jugadores, pues ganas unas cosas y cuando juegas con otras, pues pierdes otras. Pero creo que para lo que demandaba el partido ha sido una decisión que creo que ha sido acertada. Toca recuperar rápidamente al equipo otro partido en tres días. Hoy, por lo menos, el viaje es corto. Sí, a ver si nos da tiempo para una estación de servicio, para recargar y mañana empezará a funcionar. Hasta luego, gracias. ¿Qué tal, Fran? Iván Manzano, de Radio Nacional. Te escuchábamos en la previa decir que se estaba fallando en las áreas. No sé si hoy el resumen del partido que se puede hacer es la vida sigue igual. Decía que me había gustado mucho la primera media hora del equipo. Creo que hemos tenido situaciones de gol. Hemos hecho que un rival como Albacete, que normalmente condiciona a los rivales, creo que le hemos condicionado nosotros a ellos. Si no estaban cómodos, nosotros sí, pero otro fallo de concentración. Nos ha costado un gol y hay que remar. En estos momentos en los que el equipo está débil, a la mínima le cuesta arrancar. Hemos hablado en el descanso y el equipo ha salido de nuevo en la segunda mitad con otra actitud totalmente diferente de cómo habíamos acabado la primera, creyendo en que lo podíamos conseguir. Y se ha dado, se ha dado. Hemos conseguido el empate, las sensaciones eran buenísimas. Y justo ahí ha venido la lesión de Diego. Hemos tenido que hacer cambios y en otro rol ha venido el segundo gol. Creo que el equipo lo ha intentado hasta el final, de todas las maneras posibles, pero no tenemos ese acierto. Estamos en ese momento. Yo le digo a todo el mundo, sobre todo a mis futbolistas, que sigan creyendo que este equipo tiene potencial, que trabaja muy bien, que hay formas y formas de perder. Y creo que a ninguno nos gusta perder. Trabajamos siempre para ganar, pero hoy el equipo creo que se tiene que quedar con lo positivo y sobre todo porque hay un partido muy, muy pronto y tenemos que competirlo bien. No sé si es un cliché esto de la gente que estamos más fuera del vestuario, pero el equipo hace minutos muy buenos, 25 minutos muy buenos en la primera parte, vuelve a salir de nuevo muy bien. El equipo mezcla momentos brillantes de fútbol con desconexiones. No sé si ya es una cuestión más mental que futbolística. Si crees que ahí puede estar una de las claves de que el equipo consiga cambiar el chip y que ahí las cosas empezarán a llegar o si es solo cuestión de fútbol. Si supiese cuál es el problema, lo intentaría solucionar. Estamos en ello, estamos en ello, pero es cierto lo que dices. Creo que hacemos cosas muy buenas, muy buenas y nos vamos. Y nos vamos en un momento puntual, un día uno, otro día otro, nos vamos. Y hoy el primer gol viene de un saque de banda, que sabíamos que lo hacían. Y el segundo parecido, parecido una situación controlada, el equipo bien colocado y hay que ser más agresivo, hay que ser más agresivo en las áreas y hay que controlar más los detalles. Si no controlamos los detalles es muy difícil ganar en esta categoría. Hacemos muchas cosas bien, el equipo trabaja muchísimo, los jugadores se han dejado el alma, se lo han dejado todo, pero no es suficiente. Hay que hacer más. Hoy creo que hemos casi triplicado los tirapuertas, los centros, la llegada a área, pero nos está faltando ese acierto. ¿Qué va a llegar? No tengo ninguna duda de que va a llegar ese acierto, que va a llegar un momento en el que el equipo consiga un resultado positivo y coja confianza y haga las cosas con un poquito más de determinación. No tengo ninguna duda. Yo creo en este equipo, creo en esta plantilla y es el momento de remar, de remar y seguir remando. Bueno, vamos al domingo y vamos a intentar que el domingo cambie la dinámica. Y a la última, por mi parte. Hoy un gran ambiente en el estadio, a pesar de ser laborable, siete de la tarde, que hay Champions, luego más tarde para los aficionados al fútbol. La afición hoy ha estado de nuevo con vosotros. Que le dices a la afición que hoy de nuevo se queda con las ganas de ver una victoria en casa. Pues que lo sentimos muchísimo por ellos, porque han estado de nuevo arropándonos en momentos difíciles. El equipo está destrozado, el vestuario está destrozado, el entrenador está destrozado. Sabemos que le debemos algo más y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo y cuanto antes mejor, sin volvernos locos. Estamos en la jornada que estamos, queda un mundo por delante. El año pasado, en la jornada 12, el Miranda estaba último con ocho puntos y se salvó tranquilamente. Es el momento de estar tranquilos, de seguir remando, de seguir trabajando. Si sea cierto que nos están faltando las dos áreas, lo vamos a tener. Si seguimos trabajando de la misma manera y confiando en los nuestros, lo vamos a tener. Muchas gracias.